Muy buenas compañeras, soy Willy Toledo y decir que nosotras que tanto nos quejamos y con razón de la falta de medios de comunicación que tenemos y de que están en su mayoría en poder de la oligarquía, cosa que es una obviedad decirla, iniciamos esta campaña para haceros socias y socios de Cuba Información y así de esta manera entre todas mantener un medio de comunicación que lo tenemos, que es nuestro y que tenemos que proteger y mantener para que dure al menos otros 10 años más así que haceros socias de Cuba Información porque sencillamente es nuestra obligación, salud y amor camaradas ¡Gracias!